¿Sabías que el 70% de la población en Guerrero registra sobrepeso y obesidad? Mala noticia, la verdad es que es una muy muy mala noticia. Este representa un problema de salud pública y necesitamos conocer cuántos tienen exceso de peso para prevenir enfermedades como la diabetes. La buena noticia es que juntos vamos a aprender a preparar y a consumir alimentos saludables. Te espero este 3 de septiembre en Sisi de Ciudad Renacimiento en Acapulco. A las 11 de la mañana para que juntos aprendamos a comer rico y sano.